Bueno chicos que tal como les va a todos Arrancamos con una nueva colección, un nuevo mundial Se esperaron 4 años para poder volver a tener las figuritas que tanto nos gustan Así que bueno, ahora voy a abrir 125 sobres, 5 paquetes de 25 Y vamos a ver que suerte tenemos para comenzar con nuestro álbum En teoría, con 5 paquetes y medio de 25 Tendríamos que llegar a tener suficientes figuritas como para completar el álbum que tiene 670 en total Así que bueno, voy a tratar de abrir lo más rápido posible Como para que no nos tome demasiado tiempo Bueno y arrancamos Vamos a ir haciendo Voy a tratar de ir separando lo más destacado Que bueno, en este caso vienen siendo siempre las plateadas Ahí nos salió un escudo Saudi Arabia Muy bien Y bueno, en el caso de la Argentina Por supuesto las que más nos interesan Son las de la selección de nuestro país Así que Bueno, ahí tenemos una Que son de la parte final del álbum Como siempre les digo Trato de abrir rodeando la figurita para no dañarla Bueno, una Una brillante más Con una formación Estará bastante bien El precio de las figuritas esta vez en la Argentina Es 15 pesos cada sobrecito al público Y el álbum costó 50 pesos O sea, eso en dólares sería el álbum Más o menos 2 dólares con 50 Y el sobre de las figuritas Y el sobre de las figuritas 75 centavos de dólar Así que Bueno, vamos a tener Que destinar algo del presupuesto Para ir comprando las figuritas Bueno, acá salieron dos formaciones Yo lo que les recomiendo Es que mantengan siempre en buen estado Sus repetidas Para que puedan intercambiar Y así tratar de completar El álbum Y tenerlas en buen estado Es importante Porque así se pueden pegar Y lucen bien En nuestra colección Bueno, parece que se cortó la racha De las brillantes Ahí apareció otra más Bueno, esta La pelota Figurita número 7 Hay tres países Que fabrican figuritas Solamente tres Que son Italia La casa matriz Brasil Y la Argentina Así que Por supuesto Todas estas son de Industria Argentina Y hay algunas pequeñas variantes Entre alguna Versión europea Con las nuestras Bueno, ahí tenemos El primero de la Argentina Y el escudo de Nigeria Y el escudo de Nigeria Como les decía Trataré de abrir lo más rápido posible Porque son 125 sobres Y tarda Pero más o menos Es como para mostrarles Cuál es la tendencia La tendencia que tiene El álbum Por lo que veo Las formaciones están saliendo Que en algunos álbumes Se complicaba Y ahora Después les voy a pasar Un consejito Como para que lo tengan En cuenta Si ven que les empiezan A salir muy repetidas Las figuritas Vamos a A intentar De De hacerles una recomendación Que les ayude Un poco A A obtener De Otra tanda de figuritas Bueno Al ser 32 selecciones Esta vez El El álbum Es mucho más numeroso Veníamos de álbumes De 640 Esta vez fueron 670 Lo que me pareció Que no ha salido Aún Es El tema De los estadios Brasilero Vamos Vamos que no terminamos Una formación Más El escudo De Panamá He abridas Al 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 mismo tiempo Otra formación El Japonés Bastante buena La calidad De las figuritas Esta vez El sobre Si bien es un poquito Más delgado Que en otras ediciones Esta vez Las figuritas Me parece Que ganaron En calidad Sobre todo Las brillantes Que le pusieron Ese hologramado Que antes no tenían Bueno Dos jugadores Alemanes Por supuesto Por supuesto Por supuesto Siempre las figuritas Más buscadas Siguen siendo Las de Messi Las de Ronaldo Las de Neymar Dependiendo Y obviamente La figura Del país De cada quien Bueno Ahí apareció Otro escudo más Dinamarca Que va 240 Estuve viendo Que sale de 20 en 20 Los escudos Así que La siguiente En el álbum Sería la 260 Y así En esa progresión Los escudos Están cada 20 figuritas Ahí salió Un estadio San Petersburgo Bueno Hasta ahora De la Argentina Solamente Mascherano El escudo de Japón Vamos con El siguiente Pack Los packs Vienen por 25 Sobres Eso se compra En Tiendas Mayoristas Y bueno Pueden conseguir Precios que rondan Desde los 270 pesos Cada paquete De 25 A los 300 pesos Eso Es En función De De cada Mayorista Pero bueno Siempre significa Un ahorro El hecho de Comprar así Por mayor Yo no tengo Ninguno Para recomendar Pero bueno En En Buenos Aires Se consigue En En la zona del 11 Hay varios Mayoristas Que se dedican A la venta De figuritas Y bueno Ahí se puede conseguir Ya como les digo El precio Lo maneja Cada uno De ellos Pero siempre Va a ser Un poco más Económico Comprar Paquete De 25 Que Sueltos Porque ya les digo 15 pesos Cuesta En En los Kioscos Cada Cada Sobrecito Bueno Si bien No salen Tan pocos Tampoco Es una Abundancia La de los Escudos Otra Dos Formaciones Incluida La Argentina Ya iremos Viendo Qué es lo